Buenas tardes familia Spanglish, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video en nuestro canal. Yo soy Anais y ustedes están viendo Oye Spanglish. Si todavía no se han suscribido a este canal, no se olviden de presionar esa cajita roja para que sean parte de la familia Spanglish y la familia Spanglish siga, siga creciendo. Hágan eso ahorita, presionen la cajita y suscríbanse a nuestro canal. Pero aquí estoy, bien pegadita a la cámara porque no quiero que me voy a la barba. Porque yo hice una encuesta en Instagram. Si no me siguen en Instagram, también vayan y síganme ahí porque ahí es donde pongo más en Instagram. Puse una encuesta en Instagram que quería hacer una broma y puse si se la hacía a las niñas o si se la hacía a la barba. Y todos ustedes votaron que se la hicieron a la barba. Entonces aquí estamos. Y lo que voy a hacer es que voy a hacer unos cupcakes. Y va a haber un cupcake que va a estar súper, súper salado. Le voy a echar sal. Mucha, mucha sal. Y ese es el cupcake que le voy a dar a la barba. Entonces hay que empezar con esta broma. Ok, let's go. Bye. Voy a marcar uno de estos papelitos con una X para que sepa que ese es el que tiene la sal. Ok, aquí está la sal. La vamos a agarrar y le vamos a echar así. Y lo vamos a tapar. Y le voy a echar un poquito más encima. Ahí los tienen. Yo tengo todos los cupcakes aquí listos. Y los voy a meter al avena. Se están haciendo. No, 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 no. No, 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 no. No, I put on Instagram. I want to do a broma. Should I do it on the girls or on la barba? Everybody voted la barba. Ah, that would be gross.